Saludos amigos, como siempre, su servidor Aracelis Carvajal, ya estamos en temas al punto TV, su revista semanal que los orienta y los informa. Gracias porque Vanessa Vázquez, quien es la productora general de este programa, nos permite llevar esta entrega hasta ustedes. Bueno señores, hoy quisimos concentrarnos en el tema IT, o mejor dicho, dar seguimiento por los sucesos en la frontera. Vamos a hablar aquí señores, con un invitado que tenemos hoy, pero yo quiero que ustedes vean algún estos videos, bueno señores, son imágenes desde la frontera que usted dirá, wow, es una guerra, ya eso no es un conflicto entre bandas, ni esos son problemas de calles, ni nada de eso. Bueno señores, Haití es una nación empobrecida, Haití es una nación que necesita la atención de la comunidad internacional, Haití es una comunidad que como ha dicho, bueno, muchos líderes dominicanos que se han pronunciado, que han hablado con nosotros aquí en la Gran Manzana, como Leónel Fernández, como Miguel Vargas y otros, pero también hemos visto que el presidente Luis Abinader, consciente de lo que está pasando, ha llamado la atención de esa comunidad internacional para que señores se unan todos y vayan en auxilio de Haití. Antes de entrar con el tema, vámonos a un resumen de lo que acontece en los Estados Unidos que nos tiene nuestra compañera Vanessa Vásquez. Llega a Nueva York, Miguel Vargas Maldonado, presidente del Partido Revolucionario Dominicano y juramenta a cientos que en lo adelante se suman a los trabajos de campaña de esta plataforma política para las elecciones venideras. Nueva York volvió a ser escenario de un evento masivo, único en su clase y de gran relevancia e importancia porque agrupa a diversos líderes de la comunidad. Se trata de la nueva edición de la revista Prevención de Nueva York, que preside el líder comunitario Manuel Núñez, una actividad realizada en la Gran Manzana y donde se dieron citas como cada año, varios jueces que junto a esta entidad han luchado para erradicar uno de los males que afecta al mundo, el alcohol y las drogas. Los dominicanos de Nueva York siguen recolectando ayuda para su país para no dejarle la carga solo al gobierno que preside Luis Sabinader. La realidad es que ante la situación generada principalmente en el norte y el noroeste del país caribeño por el paso de Fiona hace una semana, el primer mandatario de esa nación ha pedido al legislativo la declaración del estado de emergencia durante 45 días en 12 provincias. La temporada de huracanes inicia con fuerza. Dos poderosos fenómenos han afectado a varios países como Fiona e Ian. La realidad es que las autoridades han insistido que todos deben aprender a prepararse ante el paso de una eventualidad como el paso de un huracán y mantenerse a salvo durante y después de la tormenta. La campaña Ready de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, tiene una serie de consejos e indicaciones para que estés listo en cada etapa, principalmente antes, durante y después del paso de un huracán. La comunidad dominicana en los diferentes estados de los Estados Unidos cada día crece y se fortalece en los diferentes ambientes y por trayectoria sobresaliente en la gran potencia. En los ámbitos jurídico y gubernamental fueron cuatro los que recibieron reconocimiento en el marco de la 30 edición de semana dominicana en los Estados Unidos. La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana entregó una medalla de reconocimiento a Michelle Camilo, compositor y múltiple ganador del Grammy y la embajadora de la República Dominicana en los Estados Unidos, Sonia Guzmán. Reconoció a Elizabeth de León Vargava, subsecretaria del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos y Aidanis Rodríguez, comisionado del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York. Muchas gracias por su atención prestada. Nuestro resumen de las principales informaciones acaecida en los Estados Unidos ha llegado a su final. Les invito a seguir disfrutando de mucho más del contenido de Temas al punto TV. Muchas gracias por continuar con nosotros. Acaban de ver un resumen de las principales informaciones que ocurren en los Estados Unidos. Señores, yo tengo un invitado y más que un invitado de la casa, porque es un colega, Félix Betances, y no es familia de Junior Betances. No, es que ellos los dos tienen el mismo apellido. Bueno, yo no sé. Félix, bienvenido. Gracias por sumarte a esta gran familia. Hola, muchas gracias, Araceli. Buenas tardes a todo el público que te ve diariamente en tu programa. Como ya dijiste, mi nombre es Félix Betances. Un placer para mí poder pertenecer a esta gran familia del periodismo acá en los Estados Unidos. Bueno, Félix, eres un experto y no hay que decirte mucha cosa. Tú sabes lo que está pasando en nuestro país, Quisqueya, Bella y Hermosa. Quise debatir este tema hoy en Temas al punto TV porque realmente nos preocupa todo. A la comunidad dominicana en el exterior, sobre todo porque tienen familiares en la República Dominicana, pero peor a los que viven en el lado fronterizo. Ya saben lo que está pasando. La crisis de Haití que afecta a la República Dominicana, las pandillas, el desorden que hay. Eso es así. Hay un gran problema que se está originando y se está saliendo casi de control por parte de las autoridades porque es difícil mantener controlada lo que es la zona fronteriza para que el paso de los inmigrantes haitianos no pasen de manera ilegal a la República Dominicana. Pero todo tiene una raíz, todo tiene un principio y este problema no viene de, no radica desde ahora. Ahora donde se acudizó más a la crisis fue cuando el plan que la pasada gestión del presidente Danilo Medina originó en el 2013, 2014, que empezó el plan de nacionalización a todos los haitianos. Aún teniendo o no teniendo estatus legal en la República Dominicana, se inició ese plan en donde a todos los haitianos se le otorgó libre libertad para que fueran hoy en día como un dominicano más. Realmente eso también ha aportado algún tipo de desorden o descontrol en la frontera, pero vemos como Haití, la gente de Haití, que no son todas delincuentes, que no son todos pandilleros, están viviendo una situación de carencia, pero que ha traído un desorden, bueno, donde no se ha podido poner control. ¿Qué pasa en la frontera? Que se ha encontrado una debilidad, todos lo sabemos, siempre la ha habido, ahora están las autoridades poniendo su mayor esfuerzo, pero hay un descontrol grande a tal nivel que ha visto cómo se ha cerrado el negocio bilateral por Dajabón, pero tú ha visto el conflicto y los choques que hay entre dominicanos y haitianos, que no vengan y indiquen que porque cerraron un negocio donde trabajan, no, 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 esto es viejo, como tú lo dices, y hay muchos errores que han cometido muchos gobiernos, que han pasado, que han gobernado nuestro país. Eso es así, eso es así, la crisis se ha puesto un poco más a duda, pero todo es debido al mal manejo que tienen los dominicanos, o no los dominicanos, sino las autoridades, en cuanto al manejo del mercado bilateral con la zona fronteriza. Eso es un mal que hay en esa parte donde no hay forma de cómo solucionar por ahora, de que se pueda convivir en paz y en bienestar entre ambas naciones. Yo veo, Junior, que hay un problemón y es con la gente que vive en la frontera, que muchos que han llamado, que dicen que el mismo desorden que se vive en la frontera, ha despertado un miedo increíble, incluso hay personas que no quieren dejar salir solos a sus hijos, una gran preocupación. Y no solamente es en la frontera de Dajabón, también esto se da por Jimaní, por donde quiera que hay, que hace frontera, República Dominicana y Haití. Porque tú sabes, en Haití dicen que hay protestas, porque hay muchas carencias, ves cómo se ha disparado el precio de los combustibles, pero no obstante a eso, yo creo que es que a la mala, las pandillas se han aprovechado de todas estas debilidades para hacer de la suya. Y sobre todo después del asesinato de Joven Emoins, el presidente haitiano que fue asesinado. Bueno, realmente lo que está pasando en Haití es un problema caótico, ya lo hemos dicho. Tú has visto ahí el llamado que se ha hecho a la comunidad internacional, que precisamente yo quiero pasar un reportaje, Junior, porque vamos a continuar unos minutitos más. Pero antes de seguir, vamos a pasar este reportaje, porque yo he querido recorrer declaraciones que dio Leónel Fernández aquí, en la Gran Manzana, y también Miguel Vargas, y juntar con el llamado que hace el presidente Luis Abinader, que ante el desorden que se vive en Haití, si no es necesario, no viajen, porque realmente viste cómo sacaron los diplomáticos de allí, cómo nadie quiere tener su gente allí, por miedo a lo que está pasando. Vamos a ver este reportaje, nos vamos a una pausa y retornamos con Junior. Diversos líderes dominicanos han hablado de la crisis haitiana en diferentes encuentros o actividades internacionales, donde han participado y han coincidido en la misma petición a la comunidad internacional para que intervengan en el desorden reinante en la empobrecida nación, que de acuerdo a muchos, está controlada por bandas criminales, situación que afecta grandemente a su vecino, República Dominicana. Líderes políticos dominicanos se han pronunciado al respecto ante la desesperación que viven sus gentes por la crisis haitiana y los constantes crímenes, robos, secuestros, saqueos y otros delitos que allí se cometen. En Haití ha habido un colapso del Estado y por tanto no hay autoridad que hoy pueda poner orden en Haití y eso se manifiesta pues en violencia, en una ola de criminalidad, en secuestros, todo está fuera de control y por supuesto República Dominicana no está en capacidad de recibir una oleada de migrantes a nuestro país, de manera que aprovecho su programa para hacer un llamado a esa comunidad internacional para que tome en consideración que el tema haitiano ya dejó de ser un tema estrictamente haitiano para convertirse en un tema de todos los pueblos de América Latina y de los Estados Unidos y de países que participan de la francofonía, como es el caso del Canadá, como es el caso de Francia, que tienen mucha vinculación cultural, educativa con lo que es hoy día Haití. Que quede muy claro que no hay solución dominicana para la crisis haitiana. El gobierno debe asumir la defensa de nuestra soberanía, la integridad de nuestro territorio y de nuestro pueblo. Nosotros hemos hecho propuestas muy puntuales. Lo primero que le dijimos al gobierno que deberían sacar de la agenda gubernamental todo tipo de confrontación con Haití. En segundo lugar que debía mantenerse el llamado a la comunidad internacional para que acuda a contribuir con la solución, con apoyo a la crisis. Hay programas que tenemos que también impulsar, que son programas de desarrollo fronterizo, que se constituyen en muros realmente y generadores de empleo y de riqueza para ambos países. También el presidente dominicano, Luis Abinader, no solo ha llamado la atención de la comunidad internacional, sino que instó a sus gentes a no viajar a Haití. Bueno, yo les recomiendo y les hemos recomendado hace mucho tiempo de que eviten los viajes hacia Haití. Yo no creo que debe de ningún dominicano, a menos que tenga una emergencia que él conocerá o ella conocerá de manera personal, la recomendación del gobierno es no desplazarse a ese país donde no hay absolutamente ninguna seguridad ni para los dominicanos, ni para los haitianos, ni para los extranjeros de ningún país. Cabe agregar que el problema haitiano no es de este tiempo. Sin embargo, luego del asesinato de su presidente Jovenal Moïse, todo se ha empeorado y las carencias cada día son mayores, lo que mantienen a la empobrecida nación, con frecuentes protestas y los delincuentes. Según dicen los mismos haitianos, se aprovechan para cometer todo tipo de fechorías que incluyen asesinatos, robos, saqueos y secuestros. El censo es una oportunidad para conocer el presente y construir nuestro futuro, saber cuántos somos y qué podemos lograr juntos, cómo somos y qué nos hace únicos. ¿Dónde vivimos? ¿Quiénes no cambiaríamos República Dominicana por nada? ¿Y cómo vivimos y hacia dónde queremos llegar? Tú eres una pieza clave para responder todas estas preguntas. Sé parte, participa del primer censo tecnológico de la República Dominicana para entender qué necesitamos y diseñar políticas públicas que mejoren nuestra calidad de vida. Sé parte, participa del censo. Con la colina Chipping, tu envío es sumamente cómodo y puede llegar tan lejos como tú quieras. Seguridad y rapidez, envíos a toda la República Dominicana, desde New York, New Jersey, Pensilvania, Maryland, Washington y Connecticut. Envíos de cajas, tanques, carros, mudanzas y mucho más. Informes a los teléfonos 718-701-4347 y al 1-800-969-5612. Tu envío es más seguro con la colina Chipping. Para comprar productos frescos y de calidad en el supermercado, hay algunos que se van a los extremos. ¡Mmm! Muy a los extremos. ¡Wow! Pero para llevar a casa los mejores embutidos, solo hay que buscar el sello de la calidad, si va o mí. Porque son los mejores. Porque son calidad probada. Porque son tradición. Y calidad. Si no tienes este loquito, no lo pongas en el cajero. Muchas gracias por continuar con nosotros. Señores, vieron ese reportaje. Pero vamos a concentrarnos ahora con nuestro colega Félix Betances, que siempre estoy diciéndole, Junior, lo que pasa es que los dos son Betances. Los dos son colegas y siempre tengo el yo que de nombres. Félix, vamos a concentrarnos en esta parte en hablar. Hay suficiente vigilancia en la frontera de la República Dominicana con Haití. Estarán bien equipados por cualquier eventualidad, pero también vamos a hablar aquí de los organismos internacionales, de la comunidad internacional. ¿Qué va a hacer? ¿Qué está haciendo? Sabemos que los líderes se han reunido, han hablado del tema, pero faltan acciones. Félix, aquí estamos. Nueva vez. Es como tú dices. Es como tú dices. ¿Estará República Dominicana preparada para si se puede armar un conflicto mayor entre ambas naciones? Déjame decirte que prácticamente República Dominicana está preparada. Cuenta con el personal necesario para militarizar la frontera completa e impedir que el flujo de nacionales haitianos pasen a la República Dominicana. Pero, siempre hay un pero, el problema es que eso es un mal o un cáncer que existe entre los principales líderes de la milicia, quienes controlan el flujo y quienes permiten también la perdición de los inmigrantes haitianos. Yo creo que ellos se han recogido un poco, yo creo que ya se han recogido un poco, porque la situación está y la vigilancia desde arriba a ellos también está. Y ellos están viendo cómo están mandando al banquillo que se han acusado. ¿Todo aquel que comete un delito, pequeño o grande? Sí, pero tú sabes que es algo muy difícil de controlar. Hay pequeños líderes, hay medianos y hay grandes. Y los grandes líderes son los que controlan esa zona fronteriza. Lamentablemente ese es el cáncer que radica en la milicia dominicana o en las bases militares de la República Dominicana. Los grandes generales, los grandes jefes son los que controlan esas zonas y saben que eso es un negocio que resulta muy cuantioso, beneficioso para el bienestar de ellos. Entonces, por ende, por más que el presidente Luis Abinader tenga la intención o la disposición de poder enfrentar ese mal, tiene que empezar la cabeza, empezar a cortar cabeza los líderes militares que controlan el negocio de la zona fronteriza. Ese es por ahí es que tiene que iniciar el presidente, antes de iniciar con los mismos haitianos. Bueno, pero tú dices que, pero Félix, esos son con los que faltan por entrar. Pero ¿y los que están en la República Dominicana? Porque por donde quieren la República Dominicana tú ves un haitiano. No es cuestionando ni es criticando. Tú sabes que Haití es un país muy pobre y muchos van a la República Dominicana en busca de mejor vida. Pero hay algunos que no van con esa intención. Van con la intención de negociar, de delinquir y así sucesivamente. Y eso no es un secreto para nadie. Ahora, él llamaba a las autoridades a lo interno de la República Dominicana para que de una vez y por todas, pues se acabe la mala práctica en la frontera. Y de una vez y por todas, los habitantes de la frontera tengan un poco de paz, señores. Porque el miedo existe. Uff, no se sabe por cuántos años. ¿Realmente es así? Eso es así. Tú sabes que hay haitianos buenos, hay haitianos malos. Hay haitianos que van a trabajar y hay haitianos que van a dirigir. Ahora bien, los haitianos, un sector que son miedosos, no son propensos a ser de personas de conflicto, de guerra, al menos que no se le provoque, al menos que no se le violenten sus derechos. Y yo siempre he dicho que si existe una verdadera disposición con ellos, no con palabras, de poder regularizar a todo el nacional haitiano, se puede hacer. El problema es que las palabras son muy fáciles de expresarlas, pero muy difícil plasmarlas o realizarlas en la forma de hecho. Es una realidad. Bueno, pero nos falta un punto. La comunidad internacional. La comunidad internacional que siempre está haciendo el llamado. Ellos hacen el llamado y ellos se preocupan por la situación de Haití. Pero la carga va a la República Dominicana y la República Dominicana tiene sus propios problemas. Y demasiado ha aportado a Haití. Bueno, sacrificándose, porque no creo que tengan dinero de más ni recursos de más como para atender a esa gran cantidad de haitianos que necesitan, por ejemplo, los hospitales, que necesitan comer, que necesitan combustible, que necesitan vestir, que necesitan tantas cosas, señores, que necesitan. Pero la República Dominicana no tiene todo eso de más. Mira, aproximadamente hace unos años, se hizo un trabajo de investigación en CDN Canal 37 y yo, como parte de la familia de CDN, hice la parte de mi trabajo en la zona este del país. El trabajo consiste en cuánto le sale el día a día a un haitiano al gobierno dominicano. Yo investigué desde la base de la fuente de trabajo, la base de sustento, la base de hospital, la base de seguro social y el gasto que le ocasiona un nacional haitiano al gobierno dominicano. Es aproximadamente diario entre unos 2.000 a 3.000 a 3.000 pesos dominicano, cada nacional haitiano. Tú dirás, pero cómo es posible que el gobierno dominicano tenga esa carga y pueda sobrellevarla. El problema es que la comunidad internacional tiene todo el tiempo cargarnos el dado a nosotros y ya nosotros, con todos los problemas que tenemos, no podemos con más problemas detener a todos esos inmigrantes haitianos en República Dominicana. La Dominicana está a punto de colapsar si no se toman medidas drásticas que vayan desde la regularización de cada nacional haitiano hasta que cada inmigrante que no esté legal sea lamentablemente deportado a su país. Para poder evitar una tragedia que puede traer mucha sangre en territorio. Bueno, Félix, de verdad que estamos muy agradecidos de tu participación. Fue casi obligado, señores, porque Félix, no es porque trabaja mucho, lo que pasa es que como que se cansó. Él se cansó, él dijo, ay, déjenme respirar un rato de los medios. Esas son cosas, relajo. No, no, no. No, no, no. Varias cosas que teníamos nos impedían, pero ya estamos de regreso. Y ya estaremos con más participación activa en los medios acá, en los Estados Unidos, en el medio mediano. Bueno, Félix, pues gracias por tu participación. Nosotros nos vamos a una pausa comercial y cuando retornemos, continuamos. El censo es una oportunidad para conocer el presente y construir nuestro futuro. Saber cuántos somos y qué podemos lograr juntos. Cómo somos y qué nos hace únicos. ¿Dónde vivimos? ¿Quiénes no cambiaríamos República Dominicana por nada? ¿Y cómo vivimos? ¿Y hacia dónde queremos llegar? Tú eres una pieza clave para responder todas estas preguntas. Sé parte. Participa del primer censo tecnológico de la República Dominicana. Para entender qué necesitamos. Y diseñar políticas públicas que mejoren nuestra calidad de vida. Sé parte. Participa del censo. Para comprar productos frescos y de calidad en el supermercado, hay algunos que se van a los extremos. Muy a los extremos. ¡Wow! Pero para llevar a casa los mejores embutidos, solo hay que buscar el sello de la calidad si va a o mí. Porque son los mejores. Porque son calidad probada. Porque son tradición. Y calidad. Si no tienes este loguito, no lo pongas en el carrito. Muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, señores, ustedes vieron este reportaje sobre Haití luego de la pausa. Ustedes vieron cómo anda la situación. Ustedes han visto, señores, cómo muchos líderes políticos, se han pronunciado. Ustedes han visto cómo el presidente Luis Abinader ha hablado. Pero no obstante a eso, cuando visitó Washington, se reunió con los líderes de la comunidad internacional. Llamó su atención y dijo la realidad de Haití. Y es como dice Félix, hay que evitar situaciones más incómodas. Porque los dominicanos, señores, que viven sobre todo en el lado fronterizo, ellos dicen cualquier eventualidad no nos vamos a dejar. Vamos a estar preparados. Bueno, señores, nos vamos. Gracias por la atención prestada. Los veo nueva vez el domingo en temas al punto. Y mañana recuerden nuestro informativo América al Día, donde continuamos con las informaciones para que usted se entere de todo lo que acontece en el mundo. Su servidor Aracelis Carvajal. Bye, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!